y seguimos aquí en el hermoso país de venezuela y hoy vamos a ver qué tanto sale mantener un carro actualmente aquí en este hermoso país en esta oportunidad entonces vamos a ver cuánto sale comprarle los cauchos neumáticos las llantas no sé cómo le llegan a su país a ver si son costosas y son económicas si son difícil encontrarlas y son fáciles y muchas cosas más interesantes así que sin más nada que esperar de nuevo amigos estando con mi padre y bueno como ya le dije al principio vamos a ver si conseguimos unos cauchitos para el carro amigos es el carrito de mi padre es un neón 2002 y bueno ya los cauchos ya tienen tiempo que no se los cambian como de cuantos como cuánto te contaron la última vez que lo compraste 2 millones y medio de bolívares pero el padre tiene como 10 años que no le cambia los cauchos al carro y nada vamos a recorrer ciertos lugares a ver a conseguir buenos precios porque tampoco sabemos cómo cuánto vale bueno si sabemos que está alrededor de 55 o 60 dólares 70 70 dólares 75 70 50 depende de la marca bueno mi papá tiene un lugar donde lo venden más económico que vale 55 pero no se los montan no se los balancea no le cambian tampoco el gusano no le hacen nada solamente le dan los cauchos y ya pero valen 55 dólares un cambio en otros lugares hasta alrededor 75 no se vamos a recorrer otros lugares a ver si conseguimos mejores precios para que el carro tenga paticas nuevas y nada miren cómo se encuentra una pepa de sol que le hicimos aquí en venezuela un sol increíblemente fuerte aquí estamos sudando en la gota gorda un calor increíblemente fuerte para aproximadamente unos 33 34 grados imagínense y que son aproximadamente las 2 de la tarde y por eso es que este sol estaba súper fuerte nada más y entonces con el recorrido de mis panas que seguiré informando sigan viendo que tiene ese señor que está vendiendo en la calle estos son mangueras especiales para sacar el gasolino amigo cuánto vale 10 dólares cómo funciona eso solamente se coloca la manguera dentro del tanque gasolina y se le mueve y la gasolina sale y vale 10 dólares y son cosas que se tienen que hacer aquí para poder sacar la gasolina de los carros y mire nada más las colas de carros que hay aquí para surtir gasolina y gasoil bueno aquí como están viendo pueden ver tres colas amigos está al lado derecho una cola que son de solamente buseta autobuses ese es para surtir gas que es uno de los tipos de combustible que es más fácil surtir imagínense madre cola que hay del otro lado de la calle también se ven dos colas que son de carros una vez para surtir gas y la otra es gasolina la gasolina esas tiene más de una semana y esperando esa gente y la de gas esa es para surtir hoy pero esa dura no sé unas 23 horas y bueno esta es la cola de gasolina que llega hasta allá cruza no mentira sigue hasta allá y nada imagínense entonces el problema que todavía existe con la gasolina aquí en mi ciudad es demasiado difícil de hecho eso lo comenté yo en el vídeo anterior que dije por qué no subí más vida aquí en venezuela se lo voy a dejar aquí arriba para que lo vayan a ver y nada por lo menos aquí ya hemos llegado a un lugar donde venden cauchos vamos a preguntar los precios aquí obviamente colocándonos nuestro tapabocas así que vamos pues es una cauchera que tenemos aquí en mi ciudad por lo menos miren los cauchos que tienen aquí diferentes tipos vamos a preguntar los precios 50 montado de balanceado y los gusanillos también son para la parte de marques de chino lo que está buscando es algo más económico ahí tiene cinco dólares porque tres cuando tú vas a colocar cuando tú vas a comprar el cuarto caucho que ya pusiste a rodar pero mi padre decidió finalmente comprar este modelo de caucho que me parece bien bonito vale 50 dólares como mi padre no tiene el dinero completo le faltaban 50 dólares para colocar los cuatro entonces llegó y pidió tres de estos le van a dar una factura donde la próxima vez que venga y complete el otro 50 para comprar el otro caucho se lo da y se lo monta también por ahora vamos a montar entonces dos cauchos que son estos me parece muy bonito son cauchos chinos amigos ya que los cauchos de marca por la seguridad firestone no sé qué presentamos prota y por ejemplo firestone o guía no están vendiendo ese tipo de modelo de caucho ahorita no estamos vendiendo cauchos nacionales aquí la mayoría de lo que vendemos es prácticamente todos importados japonés y chinos de la india y eso no estaban produciendo aquí pero como dice la chica no se están produciendo o sea no están vendiendo cauchos nacionales que son los firestone guía y por eso están vendiendo más que todo este tipo de cauchos que son chinos miren la cantidad de caucho que tiene aquí esta gente entonces vamos a esperar para que empiece el proceso mi papá está procediendo para que el carrito tengo cauchos nuevos mis panas ya que quitamos fresquito amigo aquí hay aire condicionado fuera de un calor incremento increíblemente fuerte lo bueno que yo compré el caucho aquí hace no mucho y mismo batallando los mismos modelos de cauchos que yo le monté a mi carrito que por cierto si no sabe nada de mi carro si no tienen idea de qué modelo de carro tengo yo le voy a dejar un vídeo aquí arriba para que vayan a verlo en donde les muestro los precios de los carros de los vehículos aquí le muestro también el tipo de vehículo que tengo y también le voy a dejar otro vídeo aquí arriba en donde le voy a mostrar las accidentes y las cosas que me han sucedido con ese carro que no han sido nada pero unas placenteras fue 150 dólares que mi padre pagó ahí para tres cauchitos Les duele en el alma, amigo Pero, o sea, el cabrón los necesitaba Sí Ahora vamos a proceder a montarlos No hay mucha pared No, este es el primero que está Bueno, aquí queda como constancia De que a mi padre le dieron Dos cauchos solamente Y dejó uno pago para venir una próxima vez Para terminar de montar los cuatro cauchitos al carro, mis panas Por cierto, mire como está la pintura quemada, amigo Eso ha sido por el sol Porque el carro como ha estado siempre Llevando sol Sin gasolina, sin moverse Entonces se le ha dañado toda la pintura Y nada, pues ahora toca pintarla Y este es el número que le colocan para surtir gasolina Haciendo cola, mis panas Este es el pan a que le van a montar los cauchitos al carro ¿Experto o veterano? No, experto ¿Lo delantero nada más? Sí, lo delantero nada más Miren como están estos comidos por el tiempo que ha estado el carro parado O sea, está oxidando O sea, como se te comieron hasta los espárragos Y es que miren nada más como están los cauchos viejos, amigo O sea, súper comidos Y miren el otro caucho del otro lado, amigo Wow Súper, súper malísimo Están cuarteados Y los de atrás, que están más o menos Todavía tienen más o menos vida Y observen solamente cómo se encuentra el disco, amigo Esto ha sido solamente porque el carro ha estado parado mucho tiempo en la casa sin ser utilizado Y se deja dañando solo O sea, carro que no se use, carro que se daña peor que que lo estuvieran rodando Miren como se encuentra, todo está bastante vacío No hay nadie Somos prácticamente los únicos clientes Y el sol que hay aquí, amigo Este sol está súper, súper fuerte Bueno, ya están procediendo a cambiar los cauchos viejos Y le van a colocar los nuevos Wow, como yo una vez empiezo a agarrar a vida el carro No, ya el carro por fin tiene sus cauchitos nuevos Ahora van a proceder a alinearlo Ese es por el otro lado Yo oficialmente el carrito dando sus primeras ruedas con los cauchitos nuevos Mi padre va a proceder a colocarlo ahora en el tren de alineaciones ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal se siente con los cauchos? Aquí nosotros en Venezuela solemos guardar los cauchos viejos para reutilizarlos Con cualquier amigo, cualquier familia que necesite Ya que hay gente que no tiene ni siquiera para comprar unos cauchos Entonces eso les servirá para otra persona Por lo menos su caucho se ve que todavía tiene un poco de vida Testimonio de las mismas personas que dicen que antes llegaban y ahorita porque se mejoró un poco la situación Entonces agarraron los cauchos viejos que se encontraban por las calles tirados y los rendían Imagínense Ahí el amigo está verificando de que el carro tenga todos sus terminales bien Que no tenga fuego las ruedas Que esté todo perfectamente ahí funcionando abajo Para proceder a hacer la alineación Y mi padre puede viajar por fin a la playa Si yo quiere Y vamos para la playa Ya Para allá Aquí el amigo está alineando el carro Cuenta hermano, ¿está muy desalineado el carro? Un poquito dicen Un poco Un poco Por ejemplo, allá en el monitor, ¿cómo se sabe que está desalineado ahí? Cuando los números están muy parejos Están muy elevados a cero Cuando están a cero es bien Ok Significa que las ruedas están paralelas Y ahora estamos bien Se estará un poquito desalineado y ya El pana aquí es el experto que alinea los carros Y tuvieron una pequeña explicación de lo que hace entonces De hecho si quieren una explicación más extensa Que es lo que hacen Viniendo a un taller mecánico Donde alinean carros Y donde hacen todas estas cosas Dejen en los comentarios Y yo vengo y hago un video con mayor explicación Con más detalle de todo lo que hacemos aquí Aquí solamente estamos mostrando Que mi padre le montó los cauchos al carro Alineándolo, balanceándolo Y ya estamos terminando Bueno, ya creo que terminó aquí mi pana ¿Ya está listo? Sí, lo voy a ir Eso fue 3 segundos Aún no se calda Se pide carretera Y gasolina Y gasolina Eso es lo que más pide Eso es lo que más pide Y lo que no se encuentra Sí, lo que no se encuentra Es gasolina Se va malo cuando uno para un carro Uno para un carro Eso se pudre todo por debajo Sí Y es como estaban los espárragos ahí Estos espárragos están topes Dale hermano, gracias Bueno, ya está saliendo el carrito de mi padre Con los cauchitos nuevos ¿Vas emocionado? Sí ¿Qué tal mi padre? ¿Cómo te sientes? Con calidad, que dijo el chino Vamos entonces a montarnos A probar los cauchitos mis panas Y a culminar con este video Padre va más alegre Que el niño comiendo moco Y queridito comiendo moco No, añales que no le montaba cauchitos nuevos al carro Y bueno, ya está feliz Porque le ha montado por fin los cauchitos Y nada amigos Vamos a dejarte el video hasta aquí Ya luego les comentaré Cómo va la situación Con respecto a las demás cosas Que se tengan que hacer Así que ya no tengo más nada que decir Amigos, sencillamente le digo que me fui Chao Chao Y adiós Sí